Buenos días Lucía, si va a entrar como huracán categoría número 1 en la parte entre Caraguala hacia San Juan de Nicaragua desplazándose más hacia el sur de Costa Rica. Los efectos pues que se esperan son efectos de lluvias un poco débil va a ingresar y va a tener pues algunas afectaciones más en la parte sur de Nicaragua y la parte sur del norte de Costa Rica en la norte de Costa Rica. Según las imágenes pues que estamos viendo su desplazamiento va a ser en una trayectoria de Caraguala hacia San Juan de Nicaragua entrando por Bluefield y San Juan de Nicaragua cruza la parte de Nueva Guinea entra a Costa Rica desde la parte del sureste de Nicaragua va bordeando todo lo que es Nicaragua afecta lo que es San Carlos, Zapuá, Nueva Guinea, Huaco, Chontales, la parte del Gran Lago de Nicaragua la parte de Rivas y Carazo sale al Pacífico por la parte del del suroeste del suroeste y comienza a desplazarse hacia el noroeste sobre la franja del pacífico de Nicaragua esto va a generar lluvia en la zona de Managua Carazo y noté la zona de Rivas la zona de Masaya Granada y algunas partes para la zona de Occidente rápidamente al momento que vaya pasando hacia la parte del Golfo de Fonseca y cruzando pues hacia la zona buscando la costa oeste de Guatemala y México. Esa es la trayectoria que se espera para el día sábado la posibilidad de que ingrese con huracán categoría número uno en la zona de Caraguala hacia el sur buscando a San Juan de Nicaragua. Recomendaciones siempre son las mismas de este tipo de eventos estar pendientes de cualquier detalle de estos riesgos que hay y estar pues siempre a la plena alerta que puedan tener en relación a este tipo de eventos Lucía. Mucho gusto en saludarte.